Buen día mi querida gente del mundo del crochet, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal Claudia Barreiro Crochet. Hoy les voy a enseñar a realizar el punto vareta. Hice una muestra súper pequeña del punto vareta y se los quiero enseñar a hacer en forma detallada, en forma clara y desde el inicio. Vamos a empezar haciendo el nudo deslizado, como si tuviéramos por empezar una labor, nudo deslizado, hacemos una letra E, ¿sí? La parte corta que va para abajo, queda la colita abajo, la colita larga va para arriba, traigo y engancho y ajusto un poquitito, ¿sí? Un poquitito, que la aguja tenga movimiento. Lazo y traigo, esa es la primer cadenita, lazo y traigo, lazo y traigo y así vamos haciendo cinco puntitos. Vamos a hacer una pequeña muestra, cinco puntitos. Y ahora el punto vareta vamos a hacer, vamos a iniciar con el punto vareta. Bueno, vamos a hacer tres cadenitas de altura porque el punto vareta, o sea, las tres cadenitas vienen a reemplazar al primer punto vareta. Entonces tenemos una, dos, tres que vendrían a reemplazar nuestro primer punto vareta del inicio de la vuelta, cuatro que sería la cadena base. Entonces hacemos lazada y en la cadenita número cinco, esperen que les aclaro la imagen, ahí está. Lazada y en la cadenita número cinco, una, dos, tres, cuatro y en la cinco vamos a pinchar, lazo y tenemos tres anillos, ahí estamos, tres anillos sobre la aguja, ¿sí? Entonces lazo y saco dos, me quedan dos, lazo y saco dos nuevamente. Y ahí terminé mi primer vareta. Lazada. Vamos a pinchar en la cadenita siguiente. Este hilo se abre un poco. Ahora lo veo así. Pincho en la cadena siguiente, tomo material, lo traigo, tengo tres cadenitas, o sea, tres anillitos en la aguja, lazo y saco dos, lazo y saco dos. Vamos a seguir sacando un poquito más de material. Lazada. En la cadenita siguiente están hechas sueltitas y encima el hilo se abre, pero bueno, tengo tres anillitos sobre la aguja, lazo, saco dos, lazo y saco dos. ¿Sí? Lazada. Última. ¿Ven la cadenita? Acá está, bien clarita. Lazada. Pincho. Traigo material. Tengo tres anillos sobre la aguja. Lazada y saco dos. Lazada y saco dos. ¿Sí? Acá en la primera, o sea, en las últimas tres cadenitas tendría que haberle puesto un marcador de puntos, no le puse. Esperen que se los voy a poner para cuando lleguemos hasta ese lugar. Acá tengo mis marcadores. De marcador de puntos podemos usar cualquier cosa que tengamos en casa, chicas. Chicas y muchachos. Amantes del tejido. Podemos usar clip de pelo, las chapitas, estos ganchitos, algún arete, algún arito que nos quedó de esos que tienen ganchito, algún arito que nos quedó suelto. Bueno, vamos a seguir en la vuelta número dos. ¿Cómo hacemos la vuelta número dos? Básicamente es igual. Vamos a hacer tres cadenitas de subida. Uno, dos, se me escapó. Tres. ¿Sí? Acá en el tercero siempre nos tenemos que acordar, los principiantes más que nada, de poner un marcador de puntos para que no se nos escape cuando demos la vuelta porque ahora les voy a mostrar qué ocurre. Bueno, marcamos. Giramos el tejido. Ahora estamos viéndolos desde la espalda, como le digo yo. Ajusto un poquito. Lazo. En este huequito no vamos a pinchar porque ya está ocupado con esta falsa vareta hecha por tres cadenas. Vamos a picar en el huequito de la. Pincho. ¿Ven cómo atravieso las dos? Toda la cadenita completa la atravieso. Bueno, traigo material, me quedan tres lazadas sobre la aguja, lazo, saco dos, lazo y saco dos. ¿Sí? Lazo. En este huequito, que es el próximo punto, traigo material, lazo y saco dos, lazo y saco dos. En el próximo punto, lazada, pincho, traigo material, lazo, saco dos, lazo y saco dos. Lazada. Y acá nos encontramos con la cadenita de subida, las tres cadenitas de subida. Vamos a sacar el punto, el marcador de puntos y yo les voy a mostrar dónde pinchamos. Hago la lazada. La tenemos acá. Acá. ¿Ven? Yo pincho acá. ¿Por qué no pincho acá? Porque pasa esto. Se abre. Se empieza a estirar. A mí, en lo personal, no me gusta. A mí me gusta pinchar acá. Que mantiene más la forma del tejido y no se hace hueco. Entonces, ¿qué hice? Pinché, traigo material, me quedan tres anillitos en la aguja, lazo, saco dos y lazo y saco dos. Ahora sí, ¿ven que no queda un hueco excesivamente grande? Por eso lo pincho así. A mí, en lo personal, me gusta pincharlo así. Hay otras tejedoras que no lo pinchan así, pero cada maestrito con su librito. Bueno, ahora les voy a mostrar el punto media vareta. Es como este, pero nos ahorramos un movimiento. Es más petiza la media vareta, entonces vamos a usar, en vez de tres cadenas de subida, la media vareta va a llevar dos cadenitas de subida. Le ponemos un marcador. Le ponemos un marcador de puntos. Y acá viene un motivo que a muchos les genera un cuestionamiento. Para muchos, estas dos varetas de subida no cuentan como punto. En muchos patrones no cuentan como punto, es como que son invisibles. Y para otros cuentan como punto. Yo les voy a enseñar que cuenten como punto en este caso. Cuando cuentan, cuando, perdón, que no cuenten como punto, que sean invisibles. Hicimos las dos cadenitas de subida, pero son completamente invisibles, no las vemos, no están ahí. Lazo. Si yo no las cuento como punto, pincho en el mismo lugar, inmediatamente después de las cadenas. ¿Ven? En el mismo lugar. Les voy a mostrar nuevamente. Si yo no las cuento como punto, hago lazada, pincho, traigo material, tengo tres anillos sobre la aguja, lazo y saco todo junto. Ahí está. Pero pincho en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la que sigue. Lazada, pincho, traigo material, tengo tres anillos en la aguja, lazo y saco todo junto. Nuevamente, lazada, pincho, traigo material, traigo material, tengo tres anillos en la aguja, lazo y saco todo junto. Y ahora faltan dos. Lazada, pincho, traigo el material, lazo y saco todo junto. Y en la última, donde está mi marcador, lo vamos a sacar, y hago lazada, pincho como les mostré antes, traigo el material, lazo y saco todo junto. Esto que nos permite que nos quedan todas las medias varetas desde el principio. ¿Y cómo hago para dar la vuelta? Bueno, una, dos cadenas de subida, dos cadenas de subida. Entonces yo voy tejiendo sobre esto, voy tejiendo sobre esto, como veníamos tejiendo las varetas. ¿Sí? Giro, tomo material, pincho en el mismo lugar de donde salen las cadenas, perdón, puse el dedo delante, en el mismo lugar de donde salen las cadenas, tomo el hilo, tengo tres lazadas en la aguja, lazo y saco todo junto. Nuevamente, tomo material, pincho, lazo y saco todo junto. Tomo material, pincho, traigo la hebra, lazo y saco todo junto. Así estoy haciendo la media vareta. Este videíto lo pueden rebobinar, reproducir, tantas veces sean necesarias. Bueno, acá llegamos a la punta. Acá llegamos a la punta y tenemos la media vareta, que esta sería la cabecita, le digo yo, del punto, y las dos cadenas de subida. Las dos cadenas de subida son invisibles para nosotras, no existen. Para nosotros. No existen, vamos a hacer lazada, pincho en la cabecita del punto, traigo material, tengo tres anillitos en la aguja, lazo y saco todo. ¿Ven? No existieron, no las tejí, no hice absolutamente nada con esas cadenitas. Bueno, esta es una opción. Otra opción es hacer dos cadenas de subida, lazada, saltear este punto, reemplazar la primera media vareta por las cadenas de subida, irme al de al lado, y ahí sí. Traigo material, lazo, saco todo junto. Traigo lazo, pincho, traigo material, lazo y saco todo junto. Lazada, pincho, traigo material, lazo y saco todo junto. Y así hasta la punta. ¿No es cierto? Ahí vamos hasta la punta. Entonces, cuando llegamos de vuelta hasta ese lado, que yo ahora lo voy a hacer un poquitín más rápido para que lo vean. Este hilo quería salir en cámara. No, no hay con qué darle, es muy cholulo. Lazada. Acá salteamos porque estamos contando las dos cadenas como si fuera una media vareta. Esa es la diferencia entre estas dos opciones. Lazo, lazo, ahí. Y bueno, acá llegamos a las dos cadenas de subida. ¿Ven las dos cadenas? Primera y segunda. Lazo, pincho como les enseñé en la vareta, pincho, traigo el material, lazo y saco todo junto. Esa es la única diferencia. Por eso digo, hay maestritos que enseñan que el punto, que las dos cadenas de subida no cuentan. Hay otros que enseñan que sí cuentan. Es básicamente indistinto. A veces queda un huequito, queda este huequito que se repite acá y acá. A mí me gusta más así porque no quedan huequitos. Pero cada maestrito con su librito les enseñé las dos opciones. Y acá tenemos un nuevo proyecto, o sea, un nuevo manual de puntos bien claro, bien pausado para que ustedes lo puedan, puedan animarse a tejer los primeros proyectos al crochet. Empezamos haciendo cuadraditos y hacemos muchos cuadraditos y cuando nos salen los cuadraditos hacemos otras figuras distintas. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil, que lo vean las veces que sea necesario. Me pueden dejar algún comentario o alguna sugerencia de lo que quieren ver. Y pueden suscribirse a mi canal y apretar el botoncito, la campanita para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un video. Les mando un beso gigante, les agradezco infinitamente que estén del otro lado. Y recuerden una cosa, que si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Así que nos estamos viendo. Chau chau. Chau.